¡Le llaman la marca! Hay un problema que yo no acabo de entender ¿Cuál de las dos frutas que tiene más potasio? Si el aguacate o la banana Pero ella que está bonita Dice que quiere bailar su potasio con el aguacate en la mano ¡Oye cómo dicen! Po 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 potasio po 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 potasio po 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 ¡Po, po, po, potasio! ¡Po, po, po, potasio! ¡Po, po, potasio! ¡Potasio blanco! ¡Dale mambo, fervin, dale mambo! ¡Po, po, po, potasio! 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 Recuerda que para bailar el potasio Tienes que agarrar un aguacate por la parte de arriba Y seguido por la parte de abajo Y bailar esto que dice Po, 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 potasio, po, po, po 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 ¡Dale mambo, baby! ¡Dale mambo! Se me fue, se me fue Oye, Timmy Blake Dímelo y ella Y nos vemos para cima Pasa Roma Nos vemos para Roma Vámano para allá ¡Vámano para allá! ¡Vámano para allá! ¡Vámano para allá! ¡Gracias!